Tú sabes que te puede, te puede matar, ese tonto complejo de verte en espejos Puede matarte, te puede matar Si yo recuerdo que te he olvidado, tal vez yo no te haya olvidado Tengo arrugas en mi cuello por mirar atrás No quiero más, 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 más cartas de amor si no hay más, 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 más ciencia ficción En la maleta del poeta no hay lápiz, solo un corazón Lo sabes muy bien, me equivoco al día unas cincuenta veces A veces me vuelvo roto, tanto como tú, tanto como todos Lo sabes muy bien, terremoto Que hay ratos en que no te quieres y eres bendito tesoro Tu gran coraza es tu corazón No te eches de menos Te digo que está bien, no estar bien es correcto No hacer siempre lo correcto Es muy normal, no ser muy normal Cada vez más viejo y con menos pelo Alberto me dice la culpa es del viento Las cometas son aviones aprendiendo a volar Y ya no hay más, 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 más miel en la flor Porque no hay más, 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 más rayos de sol La primavera solo espera un verano sin mucho calor Lo sabes muy bien, me equivoco al día unas cincuenta veces A veces me vuelvo roto, tanto como tú, tanto como todos Lo sabes muy bien, terremoto Que hay ratos en que no te quieres y eres bendito tesoro Tu gran coraza es tu corazón Quierete más, 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 más Tú puedes quererte un poco más, 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 más Y debes saber que eres la cosa más bonita que mis ojos han podido ver Lo sabes muy bien, me equivoco al día unas quinientas veces A veces me vuelvo roto, tanto como tú, tanto como todos Lo sabes muy bien, terremoto Que hay ratos en que no te quieres y eres bendito tesoro Tu gran coraza es tu corazón Tu gran coraza es tu corazón Tu gran coraza es tu corazón No te eches de penos